¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Laia, soy voluntaria de larga duración de Avetropic y llevamos trabajando juntos siete meses. Hola, yo soy Irene y hoy estoy aquí en la jornada de voluntariado de Avetropic. Hola, soy Sebe y estoy en la jornada de voluntariado de Avetropic. Hola, soy Keila y he venido a las jornadas de voluntariado. ¿Cuánto tiempo llevas más o menos siendo voluntario? Llevaré cerca de un año ya, ¿no? Ah, pues yo ahora llevo cinco meses de voluntaria. ¡Ocho meses! ¡Ocho meses! ¿Cómo nos conociste? ¿Hace cuánto? Pues conocí a partir de una amiga, hace un año más o menos. Pues a través de las redes sociales. Cuatro o cinco años. Pues a través de YouTube. Al principio, hace ya varios años. Primero conocí el canal de YouTube y luego ya Instagram. Yo conocí a Avetropic por Instagram, por redes sociales básicamente. Dime un poquito, a ver, ¿cómo nos conociste? Pues por Instagram al final. Yo os conocí a través de redes sociales básicamente, de Facebook y también de boca a boca, porque tengo muchos amigos que también os seguían. Pues a través de las redes sociales. Pues yo a través de eso. Cuéntame un poquito, ¿cómo es el ambiente aquí? ¿Qué es lo que tú haces cuando vienes de voluntaria? Nosotros cuando llegamos por la mañana nos encargamos básicamente de preparar la alimentación de los animales del centro y en colocarlo en diferentes sistemas de enriquecimiento ambiental. Todo el tema de mejoras estructurales del centro. Es un trabajo duro. Eso, no, no voy a decir que no. Pero recompecha. Recompecha. También lo bueno que tiene esto es que conoces a gente súper buena, súper bonita. Todos los que conoces. Son muy, muy buena gente. Muy bien, la verdad que muy bien. Me llevo bien con todo, súper bien, súper agradables todos y ya está. Me ha encantado, la verdad. Ha sido una experiencia súper bonita de poder ayudarlos a ellos con las instalaciones, conocerlos, conocer a la gente que ha estado súper chulo, de gente con la misma afición, mismo gusto. Muy bien, me ha encantado. Trabajar con los animales es súper enriquecedor porque, bueno, aprendes mucho de ellos y ellos al final también aprenden de ti. ¿Cómo es el trabajo con los animales? Bueno, a ver, depende de quién te toques, como todo. Hay con los que súper bien, que puedes estar con ellos, les pones la comida que tengas que comerles, todo bien, entrenas con ellos y todo. Y hay otros que tienes que ir con más cuidado. Que depende de cómo, pues, bueno, te pican. El estar con los loros y el poder ver cómo mejoran es súper gratificante y, además, aprender un montón. ¿Estás sirviendo en hacer voluntariado aquí con tus animales en casa? Sí, 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 claro. Aprendes muchísimas cosas que, si no vinieras aquí, no las sabrías o sabría la teoría, pero no sabrías la práctica de cómo aplicarlo y de cómo realmente es, porque tú puedes saber lo... que te digan, haz esto y esto y esto, pero muchas veces si lo ves y lo tocas y lo haces, luego lo tienes mucho más claro y tú es mucho más fácil aplicarlo. ¿Y qué te ha parecido el centro así en general? Me ha parecido maravilloso. También se ve la gran faena que tenéis, el gran esfuerzo que le hacéis y se demuestra que lo hacéis con todo el cariño y amor, porque he visto que los animales están súper bien. Aquí los animales, por supuesto, no pueden tener la libertad que tienen los animales salvajes, pero están súper bien atendidos. La alimentación es lo mejor posible para ellos. Hay algunos casos de animales que vinieron súper mal, tanto con el plumaje como con problemas psicológicos, y aquí se han recuperado y son animales totalmente distintos. Y el hecho de convivir sobre todo entre ellos, al final todo lo que sea bueno para ellos, pues acabará siendo mejor para nosotros. La primera cosa que he hecho por mí misma, siempre he hecho cosas por los demás, nunca a mí, y es lo primero que he hecho pensando en mí. Y estoy súper contenta de estar aquí. Yo soy amiga, socia de aquí, de Avetropi, y llevo mucho tiempo queriendo poner un granito de arena que no fuera solo a distancia, sino que quería formar parte del proyecto y era una oportunidad para venir y conocer a los pequeñinos. Pues después de estar siguiendo al proyecto Avetropi desde hace ya bastantes años, pues para mí ha sido cumplir un sueño el estar aquí y he venido para mostrarles mi apoyo porque confío en su proyecto y me gusta. ¿Recomendarías a la gente que viniera a hacer voluntariado? 100%. Yo lo recomendaría a cualquier persona que sobre todo viva por aquí cerca y que tenga ganas de hacer un planazo diferente de fin de semana. ¿Y la recomendaríais la jornada? Sí. ¿Para quién la recomendaríais? Para todos los amantes de las Avet. Y la verdad es que repetiría, recomendaría a todo el mundo que pudiera venir a echar una mano, que un granito de arena va súper bien. ¿Y la recomendarías venir a las jornadas? Claro que sí, sí, sí. ¿Entonces recomendarías venir a...? Sí, estoy deseando volver ya otra vez. Sí, sí, sí. Gracias.